Vecinos de San Antonio Cagua 3 continúan su lucha para evitar formar parte de Canacín, por lo que este jueves se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir a los legisladores que respeten sus documentos y no los incluyan en la delimitación de la zona de traslape. Estamos haciendo llamado y exigimos que ellos, que son las autoridades más altas, nos den lo que es de nosotros. No estamos pidiendo algo que no es de nosotros. Ellos pueden ver que entregamos un pliego pretitorio hace unos momentos y le decimos a la diputada que representa al Congreso, Celia Rivas, que no sea parte de esa corrupción de las autoridades de bajo nivel que se están empapando y tomando a nuestra colonia como Canacín. Los quejosos llegaron desde las 8 de la mañana al recinto legislativo y con pancartas y mantas piden que se les respete su patrimonio. Indicaron que de no recibir respuesta positiva, realizarán diversas acciones para evitar que sus patrimonios pasen a Canacín. Ahorita cuando vayan a legislar los señores y digan, según ellos, de dónde somos, no es válido. Nos vamos a amparar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no nos quiten de dónde somos. Esto no es a capricho ni a voluntad, es a legalidad lo que pedimos. Hemos dado documentos para que ellos se informen de dónde somos. Escamilla Cervantes dijo que alrededor de 3.000 predios se verían afectados con esta propuesta, ya que de aprobarse deberán cambiar sus documentos y afirma que prefieren recibir los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Mérida. Notivisión